¿Cómo estar motivado todos los días? ¿Cómo hacer para poder levantarte de la cama todos los días? Con hambre y ganas de querer atacar el día, de poder sacarle el jugo, una sonrisa en la cara. Esa es una pregunta que estoy recibiendo cada vez más. Y es lógica, la gente quiere ya tomar el control de su vida, quiere emprender, quiere no solamente emprender, sino simplemente hacer algo que ama todos los días. Pero no importa la motivación para encontrar aquello que quiere hacer todos los días. Y si lo encuentras, a veces no tienes la motivación para ser consistente, para realmente atacar el día todos los días con consistencia y constancia. ¿Cómo hacer? Parece como si fuera una pregunta tan simple, pero en verdad no lo es. Te voy a dar dos herramientas para que lo puedas realmente comparar en tu vida. Mira, no es que te falte motivación, lo que te está faltando es recordar la motivación. A veces el día a día, los desafíos del día a día, las circunstancias de la vida, sociales, familiares, amicales, laborales, del mundo del emprendimiento, te absorben, te distraen y hacen que te salgas un poco del carril del enfoque, de la motivación que viene del mismo enfoque. Y tienes que pensar en lo siguiente. ¿Qué es? Y ojo, de dos maneras. ¿Qué es aquello que te jode en la vida que se puede solucionar este año? No de acá a cinco años. Este año, algo que puedas sacarte de encima este año, de repente, una tarjeta de crédito, de repente, una deuda que tienes con un familiar, de repente, un viaje que le debes a alguien, a una pareja, de repente. Hay cosas que nos joden todos los días y que no nos dejan dormir. Pero son cosas que se pueden solucionar. No de manera sencilla, pero sí de manera rápida porque requieren de menos recursos. Eso no lo puedes olvidar en ningún día. Eso tienes que tenerlo apuntado en el espejo de tu baño y ponerte el título de ¿Qué vas a hacer hoy por esto? Para solucionar esto. Pum, pum, pum. Eso es crucial. Porque a veces solamente nos quedamos con el síntoma de lo que nos molesta, pero no incorporamos el concepto de poder solucionarlo. Yo recuerdo cuando tenía 17 mil dólares de deuda en tarjetas de crédito. Tenía el síntoma, la consecuencia de lo jodido que era de ver esa cantidad de plata a tres bancos. Pero mi cabeza no estaba tan enfocada en cómo pagarlo. Recibí un poco de dinero y no se me ocurría pagar la tarjeta. Se me ocurría hacer otras cosas, comprarme estupideces. Entonces tenía que todos los días empezar a recordar qué es lo que me jode para poder extirparlo de mi vida. Porque recuerda de que el ser humano se mueve mucho más para evitar dolor que para obtener placer. Uno dice, yo me quiero motivar con mis sueños. Tus sueños, aunque no lo creas, no te van a motivar tanto como tus pesadillas, como tu dolor. Así que sí, por supuesto, ten el mapa de sueños. Claro que sí, yo tengo mi mapa de sueños. De hecho, acabo de hacer uno hace poco, uno nuevo. De hecho, no sé, 10 mapas de sueños que van modificándose cuando los vas cumpliendo. Pero lo que más te puede motivar es justamente aquello que más te jode. Aquello que te genera dolor y te quita el sueño durante la noche. Porque no cumplir un sueño no te quita el sueño, pero sí el dolor. Así que apunta esas tres cosas. Y luego que tienes esas tres cosas apuntadas en el espejo de tu baño porque es algo que vas a ver todos los días. Así que tienes algún concepto de la higiene y te lavas los dientes y vas al baño antes de ir perdoniendo. También vas a apuntar que lo vas a tener escrito en un cuaderno. Yo tengo lo que llaman un journal. Un cuaderno donde apunto mis ideas. Y apunto mis ideas al concepto de entregarlo al papel. Es como un diario. Pero no es un diario de ese cuaderno rosado que tiene un candado y lo pegas frente al pecho. Y mires en diagonal hacia arriba diciendo, hola querido diario. No, estamos hablando de un diario más práctico y simple. Que vas a escribir todos los días. Yo no escribo todos los días, ojo. De repente tres veces por semana. Pero tira tus ideas ahí. Pon cómo te estás sintiendo. Tú puedes pensar, Eri, pero no sé cómo voy a poner aquí el cómo me estoy sintiendo. Yo no soy de poner... Tú no trates de escribir pensando en algún tipo de estructura. En algún tipo de concepto. Si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Tú simplemente escribe. Hoy me pasó esto y me sentí así. Y empieza a tener una conversación contigo mismo o contigo misma. Es increíble cómo el papel te va a servir de catarsis. De autoterapia. Así que te invito genuinamente a que empieces a tirar tus ideas, tus pensamientos, tus cuestionamientos. El sentimiento de tu día a día. Ahí, sin juzgar, sin pensar si esto es lo que se debería escribir o no. Tú deja que tu mano escriba. Y vas a ver cómo algo que podrías pensar que iba a ser un párrafo. Se va a convertir probablemente en tres hojas. Entrégate al proceso. Y esas dos cosas. El poner ese letrero en el espejo de tu baño. Y el escribir justamente en un diario, en un journal. Te va a ayudar a recordar por qué estás peleando. Te va a ayudar a emocionarte. A verte a ti mismo en el papel. Sin juicio. Y decir, ok, tengo que hacer algo al respecto. Estoy escribiendo lo mismo casi siempre, probablemente. Así que esas cosas te van a mantener motivado. Porque te van a enfrentar contigo mismo todos los días. Te van a reenfocar. Porque vas a tener claras las motivaciones por las que quieres hacer algo en la vida. Quieres tomar el control de tu vida. Quieres realmente empezar a generar un valor allá afuera. Y puedes justamente generarte la solución a eso que estás jodiendo. Espero haberte ayudado. Un abrazo grande.